Y hace un rato estábamos viendo imágenes de la Laguna de Alvarado. Ahí están las imágenes de esta linda ciudad, la ciudad de Puerto Cortés, en donde el Motagua se ha logrado coronar hoy por decimocuarta vez. Siempre se quedan un poco lejos del Olimpia que ha sido 30 veces campeón, pero algo es algo, le cuesta bastante al Motagua ser campeón. Salieron de ese número 13 que para muchos era de mala suerte. La Laguna de Alvarado también se mira muy bonita. Hace unos meses estuvimos aquí para la Feria Agostina y realmente se mira hermoso de noche y aquí en Puerto Cortés hacen espectáculos muy bonitos. Así que esto fue una fiesta, Puerto Cortés vivió esta fiesta intensamente. Puerto Cortés le dio un ejemplo a otras ciudades de Honduras de cómo se organiza bien una gran final. No hay absolutamente nada de qué quejarse en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Buen arbitraje, un partido en el que quedó claro que el Motagua merecía ser campeón por lo que hizo en el partido de ida y por las desgracias que se le juntaron a Platense. Tres desgracias en cinco minutos que liquidaron el partido. Que fueron la lesión de Roby Norales, seguida por la falla garrafal de su portero. Parece increíble, pero un hombre que fue tan fundamental durante todo el campeonato, el portero Calderón, falló en el momento menos preciso. La cara de los compañeros viéndolo hacia atrás por el error cometido, por una persona a la que respetan y que les da mucha seguridad, prácticamente desinfló al equipo Platense. Y después para rematar viene la expulsión de Jorge Cardona. Atención porque está con Américo Navarrete, Carlos Dispa, el hombre que hizo el gol decisivo y que anotó goles decisivas en este campeonato. Adelante, Américo. Bueno, bueno, Carlos, felicidades por este título. ¿Por qué la decisión de tirar arrastrado el tiro libre y no como lo pensaba que lo ibas a tirar el portero Calderón? Bueno, creo que porque él es grande de estatura. Sabemos que a los que son grandes le cuesta un poquito abajo. Entonces, si iba por encima de la barrera creo que él era llegado porque quiso adivinar. Entonces, decidí ponerse al otro lado, al contrapié y abajo, que es difícil que le llegue. Y cuando lo viste a él parado, porque él no hizo ningún esfuerzo, o sea, como que se resignó a que la pelota iba para afuera, o qué creíste tú cuando lo viste parado al portero Calderón? La verdad que, como repito, el primer tiempo él adivinó el primer tiro libre que hice, adivinó y este segundo tiro libre quiso hacer lo mismo. Y cuando quiso reaccionar ya no llegó, entonces solo la vio pasar. ¿Y por qué tuviste que salir en el segundo tiempo? ¿A qué se debió tu cambio? Decisiones, decisiones de cuerpo técnico. Uno como jugador no le gusta salir más en esta final. La verdad que yo no pensaba tampoco en salir, pero bueno, lo importante aquí es que se ganó la 14 y estaba muy contento por eso. Bien, y en este momento estamos observando justamente tu remate, que derrota al portero. El portero se queda mirando la pelota, y esa es la clave que baja los brazos el platense. Aparte, ¿qué decían los jugadores del platense? Porque yo sentí que al final, no sé, no fue angustioso el cierre de partido, Carlos. Bueno, yo creo que se le miraban en la cara, en el rostro, de que ellos ya estaban un poco derrotados, y más cuando le expulsaron a Cardona. Creo que ellos desde ahí bajaron los brazos e intentaron a base de pelotazos a ver qué encontraban ahí. Nosotros sabíamos de que ellos es el juego del platense, solo así no pueden hacer daño, pero bueno, creo que el equipo se plantó bastante bien. Y tuvimos creo que como tres contrabujas para poder rematar el partido, que no se pudo, pero la verdad que muy contentos por eso, Salvador. La verdad que la ambición lo está disfrutando, nosotros también, y a disfrutar con nuestra familia. Bien, ¿hasta cuándo tienes contrato con el Motagua? Tengo todavía de año y medio, primero dos años, entonces ahorita el primer torneo que viene de Costa Rica, gracias a Dios el sueño era ser campeón y yo se puedo lograr. Te felicito, Carlos, que este ya es tu tercer título. Bueno, sí, aquí en Honduras sí, dos con Motagua, uno con Olimpia, pero también tuve un título con Comunicaciones de Guatemala. Bueno, felicitaciones, Carlos Dispa, un hombre que aporta clase, que aporta contenido futbolístico, hermoso para la vista, lo que hace Carlos Dispa. Felicitaciones y buen viaje de regreso a Tegucigalpa para Carlos Dispa, el hombre que con su gol definió este partido decisivo, porque cuando iba a terminar el primer tiempo, el chino Dispa cobró un tiro de esquina, y ese tiro de esquina lo cobró en forma retrasada. La pelota vino a dar prácticamente a su propio campo y llegó justamente en la siguiente jugada una pelota en la que Rubilio Castillo es eludido por Cardona en su propia área de Motagua y Cardona anota el gol. Y parecía que con eso Platense ya iba a tener en el segundo tiempo un nuevo aire, pero hasta que se le juntan las tres desgracias, la lesión de Robi Norales, que no estoy tan seguro, que estaba tan lesionado, porque de repente desaparece sin tuviera ninguna falta. Sería bueno si Américo Navarrete está por ahí preguntarle a Robi Norales por qué salió del campo de juego. Y luego la falla garrafal del portero Calderón y posteriormente la expulsión de Cardona que terminó, como bien dijo Carlos Dispa, viendo que el Platense ya como que aceptaba la derrota y no hubo angustia como en otros campeonatos sobre el final del partido con el equipo que termina logrando el título. No fue una decimocuarta angustiosa. Esa debe ser la laguna de Alvarado, ¿no? La que se mira ahí, estoy rodeado de un montón de gente acá, vino con Platense y aquí están los del Motagua también. Aquí están los motagüenses, 100% Motagua. Se emocionó aquí, hay gente del Motagua y gente del Platense que está gritando. No sé si Américo Navarrete tiene a otro jugador, a otro protagonista. No tiene nada, pues... Voy a aprovechar aquí para preguntarle a los platencistas cómo se sienten con esta derrota. ¿Usted es del Platense? 100%. ¿Y qué te parece cómo le ganó el Motagua el campeonato? Está bien, está bien. Bien ganado esta partida. ¿Y usted qué piensa? Pues no, felicitamos a Motagua realmente que... Esto es un ejemplo para todo el país que de verdad que como hermanos celebremos una fiesta y que nos unamos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que felicidad a los Motagua y los platenses nos sentimos muy orgullosos porque al pensar que un poco... Bueno. ¡Fuera, Juan! ¡Fuera, Juan! ¡Fuera, Juan! Aquí tenemos los motagüenses. ¿Qué dicen los motagüenses? ¡Oh, felices, felices por estar por este campeonato! Un saludo a mi madre que me está viendo. ¡Viva Motagua! ¡Fuera, Juan! ¡Fuera, Juan! ¡Fuera, Juan! ¿Ustedes vinieron desde Tegucigalpa, no? ¿Ustedes de Baracoa, mi hermano? Ah, justo, motagüense de Baracoa. ¿Y usted es motagüense de dónde? Yo soy motagüense de Puerto Cortés, pero vine de Belice para apoyar al Ciclado Azul. ¿Y la señora sí es del platense, verdad? Platense a muerte. Porque mi hijo jugó en España en el Olimpí y jamás me puedo poner otra camisa. ¿Quién es su hijo? Walter Hernández, el zurdo. ¡Ah, el zurdo Hernández! El zurdo Hernández. ¡Fuera, Matagua! Sí. ¿Se sabe? ¿Se sabe? El zurdo Hernández pesa. Sí. Y el zurdo está en Estados Unidos ahora, ¿verdad? Aparte, usted tiene unas hijas muy bonitas ahí en Estados Unidos. ¿Sí? Así es. Bueno. Bueno, de tal palo, tal astilla. La mamá también. O sea, que este es hermano de Walter Hernández también. Sobrino. Bueno. ¡Adiós!